Hola compañeros, bienvenidos a Vios Diario Bueno, mientras estoy viendo aquí a Rubén, Agustín y Antonio como están montando el marino de Rubén que se ponga, él como se ponga aquí entre nosotros, ahora que no nos escucha nadie se ponga como se ponga voy a tapar los cables que luego me coméis el coco ahí, se ponga como se ponga esa roca la tiene que cortar la tiene que cortar por lo menos 10 cm con lo que es la base, pero bueno se lo está pensando, que se lo piense cap problema que el acuario es suyo hoy toca cambios de agua, bueno vamos a empezar por el que más faena nos va a dar que es el último montaje el microacuario vamos a hacerle su primer cambio de agua nos cabió nos cabió o nos cupo cada día hablo mejor nos cupo un litro de agua o sea que un cambio de un 10% deberían ser 100 ml en mi pueblo vamos a coger una jeringuilla así un poco grande esta esta jeringuilla que es de 60 ml y le vamos a hacer el cambio de agua como es el primer cambio de agua el acuario está echando taninos o sea perdón el tronco está echando taninos está el agua un poco oscurecía y aparte está lleno del algodonito este que sale en los troncos y el único caracol que hay es muy pequeño y no da basto el pobre le vamos a cambiar un poco más de un 10% entonces bueno vamos primero a como mola esto para la pantalla vamos a que un ladito sacamos la tapa metemos la jeringa metemos la jeringa 60 esto en teoría lo suyo sería sacar sacar lo que es la urna y mirar como está el zoom de nivel porque tengo que contestar todos los comentarios que los voy a contestar pero hay un comentario que es muy o sea está muy bien traído que es si el zoom es totalmente opaco como es opaco y el agua se va evaporando pero el zoom siempre va tirando agua a la urna como sé yo cuánto evapora esto y tiene toda razón no tengo ni idea de cuánto evapora entonces para próximos cambios lo que haremos será sacar agua sacar la urna ¿vale? rellenar sobre el zoom y volver a poner la urna pero para este primero que ya ha montado esto no llega una semana pues bueno no va a valer ahora llevo 120 180 2,40 2,40 mira lo que acabamos de hacer hemos sacado agua del acuario 2,40 pues un 25% y ahora vamos a llenar con agua del asiático que parece que lo tenemos aquí a mano y nos va a ir de lujo vamos a ver aquí 1 y que pasa aquí ah claro que seré bobo que tengo que parar el sistema uy perdón que he movido esto vamos que vamos bien he movido esto hay que parar el sistema para que el agua el agua siga rebosando no es ese ¿por qué no para esto? ¿esto sigue echando agua arriba? ¿por qué no debería? bueno pues vamos a ver ¿qué pasa aquí? ah no claro es que no es este he abobado es este ahora vale ahora hemos parado la bomba y el anterior todo el agua que echemos bajará por el rebosadero 60 120 120 recordemos que el rebosadero está aquí 180 2,40 alguno me preguntó que qué pasaba si se iba la luz pero si se va la luz pasa esto la bomba de subida para y se cierra el sistema es como en un marino como en un marino casi con los que tienen el sumo abajo se va la luz no sube agua por lo tanto no rebosa entonces no vuelve a caer agua vamos a volver a enchufar la bomba que es la que hace de subida ahí está ya está subiendo agua y ya la está rebosando perfecto ponemos nuestra tapa nuestra tapa con nuestro tronco que es le sobra 2 milímetros bueno le sobra mucho tronco pero le sobran 2 milímetros para que la tapa siente enchufamos la pantalla que la hayas enchufado sin querer vale ahora ya tenemos nuestro cambio de agua 6 minutos porque ha sido la primera vez y ha tardado un poco más pues bueno compañeros así se hace un cambio de agua en el mico acuario hasta aquí el vídeo de hoy un beso a todos os quiero y hasta el siguiente vídeo amigos cortando el vídeo de hoy no 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 no